Variados platos, recetas cordobesas, los mejores sabores de la península. Son algunos disfrutes que encontraremos en el restaurante Enara, símbolo de la gastronomía tradicional, pero también de la unión de muchas influencias recogidas en largos años de periplo por nuestro país. Como las golondrinas, Juan Sánchez, su propietario, también ha regresado al lugar en el que nació. El nombre de Enara es un poquito de homenaje a los emigrantes, porque yo emigré de pequeño hacia Cataluña y mi mujer también emigró del País Vasco a Cataluña, y es un poquito de homenaje a ellos. Hemos vuelto, Enara quiere decir golondrina, que la golondrina nace pero vuelve a donde ha nacido. Y nosotros, más o menos, es la historia esa. Es un poquito de homenaje a los emigrantes y también un poquito al pueblo, que ha emigrado muchas familias de aquí del pueblo. Hacemos cocina tradicional de aquí del entorno, del pueblo, y también hacemos cocina internacional y nacional de otras regiones. Por ejemplo, País Vasco, Cataluña, pero de aquí del pueblo también tenemos un apartado en la carta, que hacemos por ejemplo gaspachuelos, hacemos el cabrito y también hacemos el cordero en caldereta. Todo lo típico de esta zona de aquí también, ¿no? Un poquito fomentando los productos de aquí de la zona. Bajo la filosofía de ofrecer los productos autóctonos de mayor calidad, en Enara podemos encontrar un famoso remojón de naranja con aguacate y una gran variedad de carnes de las que destaca un sabrosísimo cordero. Dijéramos que es como una milhoja, ¿no? Va con capa de naranja, capa de aguacate y después queso de cabra, ¿me entiendes? Un poco templado a la plancha y lleva una vinagreta, ¿me entiendes? Con aceite de aquí, vinagre de aquí y es bastante agradable. Es suavita a la hora de comer y el producto es exquisito, que es de aquí natural 100%, que no está alterado con sofato ni nada. Lo vuelvo a repetir porque eso está muy de moda ahora. Fue de segundo plato, hemos elaborado una caldereta de cordero, también de aquí de la zona, con patatas, ¿no ves? Patatas de aquí de la huerta que no están ni a 100 metros, ¿me entiendes? O sea que no tienen ni transporte. Las variedades de postres son infinitas, pero uno de los más exquisitos es la breva con crema tostada. La breva es el primer higo que da la higuera y su sabor se realza de forma magistral gracias a esta combinación. Hemos elaborado unas brevas con crema tostada, ¿me entiendes? Es una crema natural también, con huevo, con leche, con canela y azúcar. Y después va tostada con azúcar propio, con un quemador y tostado. Es un plato que gusta mucho. De esta forma, en Enara han conseguido que cualquier visitante se sienta como en casa, ya que puede disfrutar del hogar, pero en un entorno rodeado de pinzapar azul. Gracias por ver el video.